Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a uno de los últimos temas que vamos a trabajar este año, que es desde el GOV a las primeras presidencias de Perón. En 1943, el coronel Juan Domingo Perón participó activamente del golpe militar que desfocó al gobierno conservador de Chamón Castillo. Producido el recambio en el aparato gubernativo, Perón ocupó el Departamento Nacional del Trabajo. Muchos sostienen que aquí comenzó su carrera política, pero tenemos que tener en cuenta que desde 1930, cuando Perón se acerca a los sectores cívicos militares que preparaban el golpe de Estado contra el presidente Hipólito Yrigoyen, Perón apoyó a la ala más moderada, representada por el general Agustín Pejusto. Y en 1932, al asumir justo la presidencia, fue designado ayudante de campo del nuevo ministro de Guerra. Entonces, desde ese lugar privilegiado, Perón comenzó a acceder por primera vez a los entretelones del gobierno y de la cúpula militar. Entre 1939 y 1941 fue agregado militar de Argentina en la Italia de Benito Mussolini. Perón no ocultaba su admisión por el régimen fascista, al que defendió y definió como un ensayo del socialismo nacional, ni marxista ni dogmático. A su regreso, se convirtió en uno de los referentes más destacados de una logia militar conocida como GOU, Grupo de Oficiales Unidos, de carácter nacionalista y anticomunista. En lo político, el pensamiento de Perón era producto de múltiples influencias que iban desde el nacionalismo católico, el fascismo y hasta el socialismo. En sus discursos de 1944, Perón planteaba la necesidad de integrar al obrero al sistema como un consumidor y de esta manera alejarlo de la influencia revolucionaria. Perón desarrolló una intensa tarea desde la reciente creada Secretaría de Trabajo y Previsión, tendiente a captar la voluntad política de los trabajadores. Hizo aprobar decretos, ley de vital importancia en el campo laboral. El poder de Perón iría creciendo junto con su popularidad. En 1944, el general Edelmiro Fájel desplazó de la presidencia al general Pedro Jamírez y nombró a Perón ministro de Gueya primero y vicepresidente cinco meses después. Algunos sectores militares vieron con preocupación la creciente influencia del coronel. Perón fue obligado a renunciar a principios de octubre y detenido y trasladado a la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires ocuparon la Plaza de Mayo, decididos a no moverse hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa Rosada. Por la noche, finalmente el coronel pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. Perón se había impuesto y ya ocupaba un lugar destacado en la política nacional. Pocos días después, ocurrieron dos hechos significativos para la historia del peronismo. La creación del Partido Laborista por una parte, con candidatos adeptos para lanzar la candidatura de Perón y el cansamiento de este con Eva Duarte. Mientras Perón organizaba sus fuerzas partidarias con el Partido Laborista, sectores radicales, disidentes y conservadores, la oposición, constituyó un frente electoral denominado Unión Democrática. Los integraban la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. A la Unión Democrática lo apoyaron la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y el Embajador de los Estados Unidos. La candidatura de Perón fue apoyada por los sindicatos, por sectores militares y por la Iglesia Católica. En las elecciones de febrero de 1946, Perón se impuso obteniendo casi los dos tercios de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y casi todas las gobernaciones provinciales. Al asumir la presidencia, Perón elaboró un plan quinquenal que intentó transformar la estructura económica del país, fomentando la industria y estimulando el mercado interno. Pese a las buenas intenciones, el peronismo no logró transformar a la industria en la principal fuente de ingreso del Estado, cuyas divisas seguían proviniendo de las exportaciones de grano y carne. Una difícil situación internacional, con mercados cejados, el fuerte boicot norteamericano contra nuestro país y dos malas cosechas consecutivas obligaron a Perón a replantear su política económica. En 1949, promediando su primera presidencia, Perón convocó a elecciones para una asamblea constituyente. El amplio triunfo peronista permitió incluir en el texto de la Constitución la posibilidad de la reelección de presidente y los derechos del trabajador. Se establecieron también los derechos del Estado sobre las fuentes de energía y el fomento de la intervención estatal en la economía. Esta reforma, junto a la ley del voto femenino sancionada, gracias al impulso de Evita, llegaron en 1951 a Perón a un impulso y amplio triunfo electoral y a un segundo periodo de gobierno. El segundo plan quinquenal planteaba volver a una economía más tradicional y a la aplicación de ajustes en los salarios y en las políticas sociales. Las bases del modelo peronista comenzaban a vacilar y se produjo un acercamiento con los Estados Unidos, materializando en lo político contrato petrolero firmado en California, que contradicía gran parte de los principios peronistas y daba enormes ventajas a las compañías norteamericanas. El peronismo tuvo ciertas características autoritarias y personalistas que evitaban a la oposición. Durante gran parte del gobierno de Perón fue muy difícil poder expresar ideas opositoras con libertad. La mayoría de los medios de comunicación estaban en manos del Estado y los restantes sufrían permanentes clausuras. En las universidades los estudiantes protestaban por el bajo nivel educativo y la importante presencia de profesores con tendencias fascistas. Líderes como el radical Ricardo Balvin y el socialista Alfredo Palacios sufrieron la cárcel y el exilio. La crisis desatada en 1952 simultánea con la muerte de Eva Perón debilitó notablemente al modelo peronista y lo fue gestando apoyos. En 1954 estalló el conflicto con la Iglesia Argentina cuando ésta decidió apoyar la creación de un partido demócrata cristiano siguiendo las orientaciones mundiales del Vaticano. Perón se ofendió porque consideraba a su partido democrático y cristiano y no veía la necesidad de crear otro. De aquí en más, las pasiones se desataron. Perón sancionó una ley de divorcio, legalizó los prostíbulos y suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. La Iglesia encabezó una oposición fuerte. Se transformó la tradicional oposición de Corpus Christi en una multitudinaria manifestación antiperonista. El primer intento golpista se concretaría el 16 de junio con el bombardeo en Plaza de Mayo por parte de la Marina con el objetivo de matar a Perón. La acción causó más de 300 muertos. Por la noche, grupos de peronistas quemaron en represaria a los principales iglesias de la capital. Perón intentó parar la hora de violencia, pero ya era tarde. El 16 de septiembre, las Fuerzas Armadas tomaron el poder expulsando a Perón, quien finalmente marcharía al exilio por 18 años. Desde su exilio pasó por Paraguay y Panamá, donde conoció a su tercera esposa, Isabel Martínez. En 1958, durante su estadía en Venezuela, llegó a un acuerdo con Arturo Frondizi. Allí, se establecía que los peronistas votarían por el candidato de la Unión Cívica Radical Intrensigente, que a su vez se comprometía a legalizar al partido peronista, a aumentar los salarios y a aplicar una política económica favorable al desarrollo del mercado interno. El incumplimiento del pacto con Frondizi llevará a los peronistas, que lo habían votado, a innumerables paros, planes y lucha.